Hola, muy buenas noches, hoy es martes 14 de diciembre y este es el sorteo número 2923 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo, funcionan las baloteras. Esta noche entregaremos un Mercedes Benz a 200, así que quédate hasta el final porque nuestro sorteo adicional es de Mercedes, puede ser tu uso, pero antes conozcamos el feliz ganador del premio mayor de 5 mil millones de pesos, que es para el número 0, 8, 2, 9 y la serie la 77, verifiquemos juntos el número, número 0, 8, 2, 9, serie 77, de nuevo funcionan las baloteras, porque vamos a ver quién es el feliz ganador de ese Mercedes Benz a 200, 0 kilómetros, que esta noche te entrega la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Y recuerden que el próximo 28 de diciembre tenemos nuestro sorteo super extra, que entregará más de 22 mil millones en premios y adicional una camioneta 4x4, así que ve ya mismo a comprar tu billete. El número del Mercedes es el 8, 1, 4, 7 y la serie es la 177. Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co Nos vemos en 8 días, Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando, feliz noche.